Muy buenos días, youtuberos, vamos a ver, oye, una visual, una cosita, yo os lo he ido dejando en redes A partir de ahora, ¿vale? Me gustaría que me siguierais porque este contenido que estáis viendo aquí, ¿vale? Que estáis viendo en YouTube, si lo queréis ver con anticipación y con exclusividad o con primicia por lo menos Dejadme que os diga algo y es que lo estoy haciendo desde Twitch Entonces si me seguís en Twitch vais a ver todo el contenido que saco en YouTube Que yo sé que a muchos os viene mejor YouTube porque lo veis los vídeos cuando podéis y tal y cual, un poquito más tarde o lo que sea Pero para todos aquellos que queráis verme en Twitch, que queráis ver cómo desplegamos todo el material de J Real Madrid Bueno, pues en Twitch lo tenéis en exclusiva, ¿vale? Y en primicia y gratis Hombre, si os queréis suscribir pues yo os lo agradeceré infinitamente Pero en principio es todo gratis y sin problema Así que ya sabéis, seguidme en Twitch, en J Real Madrid Y si no, pues en Twitter, siempre estoy sacando alguna cosita Y en Instagram también, ¿vale? Seguidme ahí en mis redes sociales Porque, bueno, pues al final es importante que agrandemos todo lo que podamos esta comunidad madridista, ¿vale? Que yo sé que es difícil, pero poco a poco lo vamos a ir consiguiendo Y vamos a ir siendo cada vez más grandes Y luego, lógicamente, pues tengo que pasar ya al grueso del tema A lo que más importa, a Hendrik, ¿vale? Porque la primera noticia con la que nos desayunábamos O con la que cenábamos precisamente anoche Es que el tema de Hendrik está ya muy, muy avanzado Y esto ya no viene simplemente de Fabricio Romano Esto ya viene de UOL Sport Que tiene, pues probablemente o presumiblemente La mejor información en Brasil Acerca de todo lo que pueda suceder con jugadores brasileños Hendrik se espera que se una al Real Madrid este mes Más claro hago, ¿vale? El club ha decidido pagar 60 millones al Palmeiras O las peticiones del Palmeiras Y Hendrik quiere jugar en el Real Madrid El acuerdo final es una cuestión de tiempo Además, esto os lo voy a ir contando en los sucesivos vídeos Pero dejadme que os diga una cosa de más Es que el jugador, por lo visto, ha pujado y ha apretado mucho Para que el Palmeiras se decidiera por el Real Madrid Para negociar con ellos Porque todavía estaba el PSG Estaba el Chelsea, el PSG poniendo 80 kilos, ¿vale? Y finalmente Hendrik se ha decidido por el Real Madrid Que obviamente es el club en el que él quería jugar Entonces, para que veáis Esto lo digo por el tema de Bellingham ¿Vale? Si Bellingham aprieta para ir al Real Madrid Hay mucho ganado Pero si no lo hace Va a ser difícil Un acuerdo solamente entre clubes Donde el jugador no está del todo convencido Malo Malo, malo Ya os lo digo yo Pero bueno, veremos a ver qué pasa Oye, que tampoco es cuestión de De pegarse un tiro en el pie Ni nada para ver